Bueno mi gente, aquí les vengo a traer un nuevo tutorial de cómo instalar y utilizar el mod Tree Capitation, es un tremendo mod para cualquier serie, como todo mod tenemos que recolectar madera, pa pa pa, recolectamos madera rapidito, ahora mismo yo tengo el mod instalado y como ven el árbol no se cae completo cuando lo utilizo con la mano, para que funcione el mod tiene que usarlo con una hacha, mucha gente se pregunta, mera yo tengo el mod pero no me funciona, pues no puede, tiene que ser con una hacha en mano, vamos a crear rápido una mesa de crafteo, ya la tenemos, adiós, no tenemos nada, que pasa aquí, ah no verdad es, mala mía, mala mía, mala mía, eso pasa en las mejores familias, ahora si creamos una mesa de crafteo, ponemos, pongo la mesa, abrimos, tenemos que crearnos palo, palo, palito, palo pues, no se para que me creen tantos palos, pero aquí la tengo, ah me ponen otro ahí por si acaso, creamos una hacha, vamos a crear dos, ahí está, vamos a utilizar la hacha, ok, tan sencillo, ahora veremos cuando cortan el árbol, cuando cortamos el árbol desde abajo y cortalo, ah es que el árbol es grande, por eso que tarda un poquito, fíjalo pero este poquito está largo, píquese palo muchachos, este, no se que pasa, no se porque no pica, a rayos, me cogió la noche aquí, corre, este gente, ya que me cogió la noche, voy a hacer que esté de día, rapidito, ok mi gente, ya está de día, vamos a picar un árbol con la hacha, este, lo picamos, pícalo, 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 pero yo no me entiendo por qué que pica tanto, vamos a dejar que lo pique, pícalo, 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 ves, cuando lo pica, se cae todo el árbol, y si el árbol es grande, no importa, déjame cogerle una hacha más grande, vamos a cogerle una hacha de diamante, para que pique más rapidito, búscala, 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 ahí aquí no es, aquí, este la cogemos, ponemos en modo normal, ok, vamos a picar ese árbol con la hacha de diamante, para que pique un poquito más rápido, pica con la de diamante, con la de hierro, con la de piedra, con cualquier hacha, ok, pica, 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 yo para mí, que no sé si es porque es por la versión nueva, se tarda tanto en picarle este árbol, en realidad que no entiendo, pero nada, se está tardando como quiera, pero vamos a picarlo, pícalo, 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 cuando lo pica, como cae todo el árbol, ahí está, este, el mod es buenísimo, para cualquier serie ese mod hace falta, para no tener que estar recolectando madera, pueden hacer una casa rápida, pueden hacer mesa de crafteo, pueden hacer herramientas rápidas, este, pero nada, ahora les voy a enseñar como instalarlo, vamos a la página, se la voy a dejar en la descripción del video, que es skydive.com, creo, algo así, este, ok, buscan las versiones que ustedes quieran, yo en este caso quiero la de 1.6.2, pueden usar Forge, pueden usar Modload, pueden usar los dos, el que ustedes quieran, yo no uso ninguno, yo le doy aquí, este, aquí busca la aplicación que usted quiera, ay yo, la aplicación no, perdonen, el mod que ustedes quieran, en este caso quiero Trick Capitation, para la versión 6.1.2, le damos, si quieren ver el video le dan aquí, para saber cómo se usa, para qué se utiliza, todo eso, ok, pero para descargarlo le damos aquí, Download Here Excel, importante, Download Here Excel, no el de arriba, el de abajo, ok, esperamos aquí los segundos, cuando esté listo los segundos, lo bajamos, lo ponen en la carpeta que ustedes quieran, yo lo pongo en esta carpeta, ok, aquí cuando descargue cierro, venimos aquí, le damos tu tu tu, por ciento, app data, por ciento, le damos Enter, ok, ahora aquí vamos a buscar la carpeta donde descargaron el mod, yo en este caso lo tengo aquí, le doy aquí, le doy copy, pa, 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 este, perdonen, le das copy, le das copy, vienen aquí, vienen a la carpeta que abrieron, de por ciento app data, este, y le dan paste, cuando le dan paste, le dan dos veces, le dan rom, ok, y aquí le dan instalar mod, le dan instalar, le pide si quiere hacer un backup, yo le doy que no, para que le instale rapidito, ya fue instalado el mod, tan sencillo y tan fácil, nos vemos hasta la próxima.